¡Ho, ho, ho! Bueno, me voy a quitar esto, que me pica un poco. Hola, ¿qué tal? Lo siento por la fricada, pero es que me he encontrado el disfraz en una caja en el armario y no he podido evitarlo. Ya sabes que soy muy fan de Papá Noel. A la mierda los reyes magos. Y en quien creo es en Papá Noel. Los reyes siempre me han traído mucha ropa y mucho libro, pero Papá Noel es el que nunca falla. A ver, te trae menos cosas, sí, pero el tío es listo y se preocupa. Y siempre te quiere dejar satisfecho, no como los reyes que van un poco hoy a voleo. El barco pirata de Playmobil. Me lo trajo Papá Noel. El Alfa Nova. También Papá Noel. El Bum 99 con el Mambo No. 5. Papá Noel siempre da en la diana. ¿Y eso te incluye a ti? ¿O qué? Pensabas que fue casualidad que nos conociéramos en aquella absurda fiesta de Nochebuena. ¿Qué va? Cuando aquel 25 desperté a tu lado, pensé. Gracias, Papá Noel. Este año sí que te has lucido, colega. ¿Por qué te cuento esto, no? Porque este año, abusando de su confianza, he decidido poner a prueba a Papá Noel y pedirle que te traiga de vuelta. ¿Por qué te he hecho muchísimo de menos? ¿Por qué odio la Navidad sin ti? ¿Y por qué es época de milagros, no? Así que eso. Que el 25 cuando despierte, desearé que estés tú junto al árbol. Porque si no, te juro que dejaré de creer en la Navidad y en Papá Noel. Porque será la primera vez que no haya acertado. Eso sí, ni se te ocurra bajar por la chimenea con él. No vayas a hacerte daño. Dejaré la puerta abierta para que puedas entrar. No dejas que Papá Noel me decepcione este año. Te quiero. Feliz Navidad.